Hola mis amores bellos y preciosos, ¿cómo están? Muy buenos días por aquí. Me estoy haciendo una rica avena. Una rica avenita por aquí. ¿Ah, quiere salir? Me estoy haciendo una rica avena con esta leche. De galón bien fresca, mi gente bella. ¿Y qué? ¿Cómo se encuentran mis chicas y mis chicos bellos y preciosos? ¿Cómo amanecieron en el día de hoy? Muchos saludos a mi gente hermosa, a mi gente bella. Le voy a echar dos copitos. Dos copitos de avena. Ven, qué rico. Ustedes saben que a mí me encanta la avena. Me voy a hacer un poquito de avena por aquí, mis chicas. Sí, mis chicos bellos. Una rica avena, me encanta. Por aquí estamos haciéndonos una, un poquito de avena. Le voy a echar vainilla, un poquito de vainilla. Espero que la estén pasando bien. Hoy sabadito de gloria. Que la estén pasando bien en casita. Y le voy a echar canela al final. Si quieres le pueden echar fruta al final. Pero. Le pueden echar banana. Cuando ya esté la avena. Le pueden echar banana. Le pueden echar granberry. Blueberry. La fruta que ustedes quieran. Es una avena fácil de hacer. Esta avena es instantánea. Yo la hago. Si está rápido. Ahí yo la dejo. Hasta que hierva. Que delicia. Hoy amaneció bien bueno el día hoy. Mis chicas bellas y preciosas. Miren. Mi esposo se está haciendo una sopa. Marucha. Eso le dicen sopa marucha. De esta. De esta sopa. Que traen pique. Traen limón. Miren que delicia. Y yo le eché un poco de pescado. Del pescado que me sobró ayer. Le zumbé un poco ahí. Le zumbé un poco. Miren. Que delicia. Pero ya están. Porque las puse hace rato. Eché pimiento. Pimiento verde, amarillo. Rojo. De la sopa que le hice en la marucha. Miren que rica. Con mucho caldo. Miren. Con mucho caldito. Esta sopa es tan bien rápido. Nada más. Yo la quise hacer en el caldero aquí. Son de estas. Miren. Que vienen en estos bousitos. Vienen en estos bous. Las pueden también poner en el microwave. En el microondas. Pero. Yo la quise hacer aquí. En el caldero. La quisimos hacer aquí. En el caldero. Miren que delicia. Miren. De estas. Están bien. De estas también. Yo hago. Esto dice. Las maruchas. Las maruchas. Mis chicas. Mis chicas. Y mis chicos. Bellos. Los quiero mucho. 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 Cuando tengan ganas de comer sopa. Se hacen una sopita de estas. O una de estas. Si no quieren cocinar. Se comen una maruchita. Le echan pimiento. Le echan cebollita. Esta vena ya está. Esto hierve rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? voy a servir los fideos mejor con esto porque con el cucharón resbala ahí miren luego le echamos los calditos vayan bajan y aquí le echamos calditos miren mis chicas mis bellas y mis bellos ahí le vamos a estar echando el caldito que delicia que rico con mucho pimiento y aquí me quedó otro poco miren una rica sopa instantánea las maruchas le eché pimiento miren le eché del pescado que me quedó de ayer le eché miren mis chicas le eché pescado le eché pimiento amarillo le eché pimiento rojo y miren me quedaron caldositas que delicia miren bien caldosa a sus esposos bellos y preciosos miren que delicia y la paz saludos pa' ya esa avena ya está porque esa avena está en estos sobres estos son los sobres uno de limón uno de pique que ya yo se lo eché a la sopa y me trajo este otro pique ve que lo dice aquí en la en el papel de la sopa limón y el pique ya mi avena está a saludar aquí me quedó la otra miren ve la eché aquí y se la llevo a par como se está comiendo la olla cuando termine él se come esta miren que delicia la vacía aquí del caldero al bowl y se la llevo a la mesa a mi esposo para que se la coman junto con la otra miren que rico pero no se pierda que quedó bueno tiene pescado quedó rica mi esposo va a comer sopa que se la acabo de preparar agarra agarra en sus casitas es fácil de hacer la echan en el caldero le echan si tienen pollo le echan pollo si tienen filete de pescado le echan un filete de pescado esa sopita ustedes le echan lo que ustedes quieran le pueden echar papas también que vienen así nada más se la comen así también con el pique y el limón pero si le quieren agregar algo más la hacen un caldero una olla una cacerola como yo la hice en esta ocasión a veces mi esposo se la come así con el limón y el pique y yo le eché ahora un pedazo de pescado de pescado que me sobró de ayer le eché un pedazo y le eché el pique y el limón miren que hay le eché bastante agua para que me quedara caldosa también le pueden echar papa mis chicas mis chicos bellos le pueden echar papa esta sopa marucha es lo mismo que vienen en sobre ustedes la preparan como ustedes quieran le pueden echar pollo papita le pueden echar jamón lo que ustedes quieran mis chicas y mi avena ya está miren mi avena que rico buen provechito lo que están comiendo lo que están cenando buen provechito miren mi chicas mi rica avena que delicia déjame ponerla miren 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 ¿Quieres tortillas? Dame un paquete de ahí. Voy a limpiar el cómán. 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 Voy a limpiar el ranchito. Miren quién hay. Tortillas de ranchito, miren. Para completar la sopa. Miren quién hay. Tortillas para hacer la sopa, para comer con la sopa. Miren, mis chicas, le eché canela a mi avena. Este es mi menú de hoy. Háganla en casita, es fácil de hacer, rica, deliciosa, sabrosa, para toda su gente hermosa. Háganla en casita. Las quiero mucho, mucho. Dios me las bendiga. Y que tengan un bebé. Y que tengan un bello día hoy. Y miren. Y miren las tortillas, como se siguen haciendo por aquí. Son fácil de hacer, de calentar. Mi rica avena. Son fácil de hacer. 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 porque esa gente vinieron para el club ya se fueron algunos miren para la sopa para las sopitas por aquí miren le bajamos el fuego y ponemos cuatro más son fáciles de hacer miren tortillas sí, ábrelo, mira ah, pero aquí se va a cenar rico hoy, mira mi chica y el limón miren, limón para la sopa aguacate aguacate tortillas hombre, no la comida está buena aguacate miren mi chica tortillas lo abrimos abrimos y miren espectacular a mí me fascina este aguacate miren qué delicia miren qué rico aguacate mi chica para acompañar la sopa pero ahora sí pero ahora sí, miren para acompañar la sopa y el limón y el limón el limón primero mira, aquí tiene un limón aquí pilón y el limón compre 108 tío 23 lleno y ya terminó el limón la mecánica está metendo el papá así поехale ay échale miren, dejen las tortillas así un ratito luego las voltean así, miren le bajan el fuego, que no se les queme la voltean así esta es la cena de mi esposo sopa con tortillas, aguacate limón, temen rapidito antes que se acabe el video mostrarles las tortillas de cerca y mi avena, fácil de hacer rica, deliciosa y le voy a estar poniendo una banana le voy a poner una banana, mi chica una banana nada más le voy a poner aquí hay muchas, pero solamente le voy a poner una banana miren como está afuera mis chicas bellas y preciosas miren como amanecimos por acá por estos rumbos Persilvania está precioso el día de hoy miren que belleza miren que belleza el pino miren que nice hay mucha gente ahí en el club es un club que hay ahí hay mucha gente en el club miren para allá déjenme les grabo por acá miren la hierba ya la limpiaron allá están los tulipanes están creciendo los tulipanes miren para allá mi chica está el día resplandeciente está bien bueno hoy bien bueno hoy me alegro saludarla mis chicas y mis chicos bellos los quiero mucho mucho y será hasta la próxima chao chao Dios me los bendiga no se lo olviden manita arriba mucho like mucho like los quiero mucho démele mucho like a mis contenidos favor de suscribirse a Iris Gómez en tu cocina y más délenme a ese botoncito rojo délenme a la campanita para que YouTube le notifique cada vez que yo suba mis contenidos el sol está espectacular el día está bello 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 y ahora mi esposo está comiendo comiéndose la sopita y yo me voy a comer ahora mi avena mi rica avena eso es un club que hay ahí se reúnen a comer a jugar domino ya ustedes saben hoy es sábado de gloria espero que la estén pasando bien y las quiero mucho mucho muchos besotes muchos abrazos desde mi humilde hogar los quiero mucho 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 like mi gente bella no se me hagan tacañas muchos like muchos like mis chicas y mis chicos los quiero mucho Dios me los bendiga será hasta el próximo video bye bye